La diócesis de San Cristóbal de las Casas confirmó que existe una solicitud de orden de aprehensión contra el padre indígena Marcelo Pérez Pérez, quien fuera sacerdote en Panteló y actualmente oficia en la iglesia de la Virgen de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas. En una carta firmada por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, la diócesis solicitó que cese la persecución, represión e intimidación contra el padre Marcelo y contra los agentes pastorales que han servido de mediadores para alcanzar la paz en conflictos sociales. A Marcelo Pérez Pérez lo acusan de la desaparición de 21 personas en el municipio de Panteló. Hace 11 meses, en ese municipio irrumpió el grupo de autodefensa El Machete, que de acuerdo con su declaratoria de alzamiento, fue con el fin de desterrar el narcotráfico en la zona. En tanto El Machete expresaba a Chiapas y a México su petición de eliminar al gobierno municipal ligado con el crimen, el padre Marcelo acompañaba al grupo. Solo hay miedo, llantos y temores, extorsiones e intimidaciones, ya ni hablar de la corrupción. Es por eso que el día 26 de julio entramos en la cabecera de todas las comunidades y barrios en que lo conforma el municipio a hacer justicia a nosotros mismos. A la par del alzamiento, el 27 de julio de 2021, eran presentados en el kiosco de Panteló 21 personas por este video. Se conoce que ahí los tuvieron y después no se supo nada más. De manera extraoficial, los acusaban de formar parte de los grupos criminales. A partir de ahí, familiares de los desaparecidos comenzaron a protestar por su localización y deslindaron que fueran criminales. Ellas y ellos han acusado al grupo de autodefensa El Machete de haberlos secuestrado y entre sus señalamientos apuntan al padre Marcelo de conocer su localización. Que le exige el padre Marcelo que lo agarre, que le exija que lo entreguen, él lo llevó, Pedro Cortés, la madre Celia y todos los machetes. A casi un año del alzamiento de El Machete y de la desaparición de los 21, en Panteló hubo división. Pedro Cortés, quien fuera mediador por la paz y luego nombrado presidente concejal, denunció públicamente, en conferencia de prensa, que El Machete había distorsionado su origen. Señaló adjudicaciones de obra, tentativas de homicidio y la negación de la entrega de la cuenta pública de parte del contador Pedro Gómez Gómez. Por estos hechos, Pedro Cortés denunció ante la fiscalía y por lo mismo fue obligado a firmar su renuncia al cargo. Horas después fue detenido y en los días posteriores fue vinculado a proceso junto con Diego N. por la probable participación en la desaparición de las 19 personas. En su comunicado, la diócesis de San Cristóbal apunta de manera textual, al hacer un trabajo de acompañamiento en el sufrimiento de los pueblos y buscar la verdadera vida para los mismos, se afectan los intereses de personas y grupos que solo buscan la máxima ganancia a cualquier costo, sin importar el sufrimiento de las y los más pobres. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!